¿Quién va a vender? ¿Quién va a vender? Sejan bienvenidos a otro video. Compa, me gusta tu vieja. Compa, me está confundiendo. A lo mejor no lo nota. Pero a ella y yo nos gustamos. Ay, yo pensé que va a darle. Ella ya está panzona, yo a darle. Yo lo creñé y le... Bueno, mamá. Ahora les voy a enseñar. Una gotita para los embarazados. Ahí va. Están a quedar un buen relato confiado. Ahora les va a dar. Y los menjurges, pues. Y los menjurges, pues. Ahí están, los menjurges. Se los compráramos. Para comprarte los boletos. Si te han comprado, pues. Uy, si son mentirosos. Ay, nos van a criticar, ey. No tengo, ey. Sigan viendo. Sigan viendo. Ahí está rayado, ya. Ahí en la boladita está rayado, ya. Vamos a ver qué es el invento que tienen el día de hoy. Vamos a botar un mal. Oye, mi gente. Y es este. Ya estuvo, ya, gordo. Ya estuvo, ya. Ya le rayé. Ya estuvo, ya. Sí. Va. Es que no es un regalo. Quiero que la Zona ya haga uno a su estilo. Va. Dos, a su estilo. A su estilo, Zona. Para los que estén abajo. ¿Quién sea los elotes? Ya están, las dos cuaritas. Ah, pues no voy a decir. Sigan viendo. Sigan viendo. No, a la Zona no le va a quedar tan loco que se diga. ¿Por qué no? No, ¿por qué? Porque es que aquí necesitaban palos. No entiende este. No, no sé. Necesitaban palos para poder este. ¿Eh? Se quemó. No. Isaac. ¿No quieres elote? ¿Quieres locos o no locos? No. Sin bloquear. Sin bloquear. Igual que yo, sin bloquear. Ya fuera de mi camantron. Ya del camantron de él, de agarrar la gran locura. Vaya. ¿Queso, mi amor? No va a quedar loco porque da en el tipo de palo. ¿Qué es eso? Ya a ver yo cómo lo puede hacerse loco. ¿Qué? No invento. Le echamos mayonesa. ¿Cómo lo que no me voy a comer? ¿No me voy a comer loco? ¿Cómo lo que es? No, hombre. No hay loco. Ahí le faltó la bola amarilla, la mostaza. La negra y la amarilla. La negra y la amarilla. Mi gente, sigan viendo. Mira este. Sigan viendo. Sigan viendo. Y como lo que me voy a hacer, no es hierro pues. Ya lo la veo, sigo, viernes la veo. No, con eso le pegamos el maíz. A mi gente, sigan viendo. Ahora les voy a mostrar cómo se le ha hecho. Con un poquito de cacho. Con ese, con ese ríamos aquí el chucho. Un poquito de mayonesa. Dime mami que después. Sí. Pase otro. Ahora, un poquito de queso. Un poquito. Baby, cómalo. Y así le quedó, él le lo te loco. Chilito en puente. Sola, quechua, está comiendo. Mis gente, sigan viendo. Y el que no me sigue, siga viendo. Sigan viendo. Y el que no me sigue, siga viendo. Un loco comiendo. Venga, pongo. Para que quede más loco. Espera. ¿Está entendido? No. Sin loco quiere él. Él no lo quiere loco. No le gustan los que usted hace. ¿Ya está los elotes? Marvin. ¿Viola? Siga viendo, mi gente, siga viendo. ¿Viola? Mi hijo. No. ¿A quién te gusta? No. A mí me gusta sin loco. A mí la mayonesa me encanta. A mí no me gusta los locos. No me gusta porque no me gusta exageradamente. Yo cuando he ido a las fiestas no me gusta los elotes de ano, que sin nada me gusta. El queso es rico, el queso rallado es rico, así. Mis gente, sigan viendo. Sigan viendo. Un guacalabando. No, 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 no. Rico. No, 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 no. No lo quiere. No, 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 no. Pero míreme. ¿De dónde ha sacado estos felotes? De la misma. ¿De quién? ¿De la misma, de quién? De la misma, de mi papá. De la misma familia y de mi papá. Ha dicho don Miguelito, cuando veo el video mío, dijo el gato amarillo. Yo no he trabajado. Nadie he trabajado ahí. Ayer usted estaba equivocado porque los chiflados también me han retirado. No, me refiero a la sandía. Ah, ok, es el Guarimorch. No, es el otro. Pues mirá después, mi mamá. Ok, ok, es el Guarimorch. ¿Y la sandía en realidad de quién es? ¿Pues suya o de él? De los dos. Me saca cada uno, pues. Me saca cada uno. Vamos a mitad de la naranja de cada uno. La guía es de él y le saca cada uno. Ya le dije yo que le voy a dejar el rancho para que vaya a dormir. Ja, grosero. En vez de cuidar. Sí. En vez de cuidar. En vez de cuidar, no va a trabajar, yo voy a trabajar. No va a trabajar por el lado. No va a trabajar por el lado. No va a trabajar por el lado. Es que vea que son más mejores así, Marvin. No, no es mentira. No, no es mentira. Con salito y limón, sí. No, no es mentira. No, no es mentira. Pero no tengo otro rollo. Pero preparándolo uno que me gusta. Mira. Es que. ¡Eh! ¿Qué pasa eso? Hay mucha gente. Mucha. Mucha gente. Para que sepan. Bueno. Con la fiesta que venden en el hotel, recalentado. Una. El queso es que su riesgo es rallado desde el tiempo. ¿Y es de pata chula? La quecha y la mañonesa. Sí, no. La quecha y la mañonesa vienen desde cuantos días. Que hasta rancia estas veces. No tengo paz. No, es que estoy terminando las fiestas paternales, hermano. ¿Es la verdad? A veces compras este volado dejo que le llaman arrollado. Sí. 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 No lo pudimos comer. Muy tieso. Muy duro. No. No. Y con la grasa resagada le llaman la panza a uno. No. El aceite. Me acuerdo que le digo a ella. Ella ha comprado $1,700. Y me puso $1,700. Y me puso $1,700. Y me puso mucho comida yo por a mis flas o las panzas. Desde entonces. Esto es de espirra. Esto es de espirra. A mí lo dejo de espirra. No me gusta. Desde entonces no me gustan a mí. De verdad ella, si una vez compró un montón de dules de fiesta. Solo para que le hicieran pedazos. Las ondas ni se comió. No me acuerdo de aquello que es rápido. No me acuerdo de que te alcanzo. Toda la noche. Todo esto es lo que sucede. En cambio aquí. Yo lo estoy haciendo a mi gusto. Tengo. Recién cortado. Recién cortado. Recién cocido. Y la quecha lo acaba de ir a comprar allá donde la tienda de la muchacha. Lo acaba de ir a comprar en un momento. ¿Quiere ir a comprarlo? No, dice. ¿Y qué voy a comprar? Kawana. Y durita que la moto la come. Te dejo a comprar otras cosas. Esta niña. No, se duerme en clase. Bueno, ¿y por qué mis platos me han agarrado basurero? No, en realidad déjala. Porque llevas un futuro malo. Lo voy a dejar yo. No, niña. ¿Qué onda? Ya lo quiero. Ay. No, Dios quiere que la cocheca sea buena del otro. Es esto mismo. Ah. No les voy a dar la vuelta al mundo. Ve. ¿Ves? Ya no quiere más Isaac, replete ese papá, por eso. Yo siempre he tenido una duda, una curiosidad, en querer preguntar algo a la Sonia. Buenas noches. ¿Preguntas? El nombre es el papá, está bueno. El nombre es el día de hoy, con mis cuatro camarones, cinco tortillos, un poquito de chimole. ¿Pero no has almorzado? No, no he almorzado. A ver, es un aperitivo. ¿No me va? Hable pues, o calle para siempre. No me gusta la fiesta. Es que si te metes con mi rinconcito, Dios guarde. Mi rinconcito, yo te lo rego. No, por si no come rinconcito. No, no come. Ella tiene la experiencia, ella tiene la experiencia. Él y yo tienen la experiencia, yo también tengo la experiencia. Yo no. Sí, usted no la tiene, pero que la va a vivir. Mi pregunta es, algún día usted se puso a pensar en eso, de que iba a ser... Iba a ser madre de un rinconcito, o siempre tenía la esperanza, la fe de encontrar un muchacho hermoso, guapo como él. No. 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 No.